EN Televisión, lo que tienes que ver. En Televisión, lo que tienes que ver. En Televisión.com, aquí recordamos que nos pueden sintonizar, el proceso se está transmitiendo a través de los canales 31, 1031 del sistema de televisión de Claro, canal 33 de Altiz, 438 de Altiz, canal 9 Color Visión, canal 10 de Wynn, canal 33 de Astel y estamos obviamente por EN Televisión. Pues hoy es domingo 10 de marzo del año 2019, una semana bastante agitada. Una semana que ha estado dominada fundamentalmente por la desconsideración, el intento de ultraje o el ultraje de que fue víctima la magistrada Miriam Concepción Germán Brito, por parte del señor Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en medio de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que llevó a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura y que preside el presidente de la República, Danilo Medina. De eso obviamente vamos a hablar, porque un elemento que nosotros denunciamos es la manera como se logró solicitar, interceptar el teléfono celular de doña Miriam Germán Brito, que fue lo que permitió espiarla para hacer lo que finalmente se hizo en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el proceso de evaluación que se le hizo, en violación a su privacidad, a su intimidad y en violación al reglamento interno que se dio el propio Consejo Nacional de la Magistratura para hacer la evaluación de los aspirantes a ingresar a la Suprema o a permanecer en ella. Así que es un tema que vamos a tratar obviamente como tiene que ser, es un tema fundamental de la semana, el tema más importante de la semana, que la semana también manejó una pérdida muy sentida. Me refiero a la muerte de Anthony Ríos, hoy tenemos un reportaje también sobre Anthony. Anthony fue una de las figuras más importantes del canto popular. Anthony Ríos, bueno, alguien decía en la historia que tenemos hoy, dice que en México Juan Gabriel, la República Dominicana, Anthony. Y la verdad es que ya venía padeciendo su salud hacía un tiempo, ya se había sometido hace unos años a una cirugía de corazón abierto, pero se nos fue Anthony y ha dejado mucha tristeza, mucho dolor. Fue sepultado en su provincia natal, en Alto Mayor, y en medio de una manifestación en la que se hizo sentir su despedida, su partida de este mundo. Pues otra información importante que debemos compartir con ustedes es la que está comunicando la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. La CAS está comunicando de que tenemos una gran precariedad en el suministro de agua para el Gran Santo Domingo. Ya es de todo conocida la información de que tenemos un tema con la sequía y que se está produciendo pérdida importante, sobre todo en la línea noroeste, por la falta de agua. Ya han muerto incluso una cantidad importante de reces. Pues así anda esto. Hay que decir que en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump se propone solicitar en el día de mañana un monto importante de recursos al Congreso para su aprobación con el propósito de materializar lo que él prometió, que era la construcción de un muro en la frontera con México. Vamos a conectar con un resumen de las principales informaciones internacionales que se han producido hasta este momento. Este domingo ha ocurrido un fatal accidente aéreo en Addis Abeba, la capital de Etiopía, cuando un avión con 157 pasajeros se estrelló pocos minutos después de despegar del aeropuerto local. Las autoridades informaron que en la aeronave viajaban personas de 33 nacionalidades y que no hay sobrevivientes. El avión del vuelo ET-302, un Boeing 737-800 MASH, desapareció del radar a los seis minutos de despegar de la capital etíope. La sociedad interamericana de prensa expresó su preocupación por las denuncias sobre la existencia de un banco de datos secreto creado por Estados Unidos para vigilar a periodistas que cubre las caravanas de migrantes centroamericanos y solicitó al gobierno una aclaración sobre esta política discriminatoria que restringe la labor periodística y coarta la libertad de prensa. La presidenta de la CID, María Elvira Domínguez, dijo que debemos estar alertas porque esta situación nos recuerda otros casos que hemos denunciado en Latinoamérica, donde en nombre de la seguridad nacional se crean listas negras para mantener a raya a periodistas independientes y otros profesionales que resultan incómodos. Esta semana, la crisis política en Venezuela evolucionó hacia peor luego que se produjo un extenso y largo apagón que prácticamente paralizó al país por más de tres días en lo que se propagó como la peor falla de luz en su historia, un evento que se produce cuando el país atraviesa una crisis política inédita que se refleja en todos los ámbitos. El presidente Nicolás Maduro habló al país y culpó del apagón al imperialismo norteamericano que en coordinación con sectores políticos de oposición habría saboteado la central hidroeléctrica de Gurí ubicada en el estado de Bolívar que abastece de energía a cerca del 70% del país. Mientras que el jefe del parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 gobiernos, informó que suman 17 los muertos en hospitales a causa del apagón que suma ya más de 70 horas y anunció que solicitará a los diputados decretar estado de emergencia para hacer frente a la catástrofe que atraviesa el país. El Fondo Monetario Internacional se dispone a conceder a Haití un crédito de 229 millones de dólares para mejorar la protección social de la población y le exigirá medidas de combate a la corrupción. En visita esta semana a Puerto Príncipe, Chris Walker, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional, explicó que el acuerdo al que llegamos apunta a ayudar a Haití a superar su estado actual de fragilidad y aliviar la precariedad de los más vulnerables. Serias confusiones y contradicciones se expresaron esta semana tanto en Londres como en Bruselas, en torno al futuro de Inglaterra y sus relaciones con la Unión Europea, debido a que el discutido acuerdo Brexit no termina de aclararse cuando solo faltan 20 días para el plazo fatal. La primer ministro británica, Theresa May, advierte que el Brexit no pertenece al parlamento, sino a todo el país, agregando de inmediato que todos quieren que dejemos atrás los agrios debates y logremos salir de la Unión Europea como un país con éxito. Si los diputados rechazan el acuerdo, nadie sabe lo que puede pasar. Sería un momento de crisis, puntualizó la primer ministro, Theresa May. En Washington, se dio a conocer esta semana la renuncia del jefe de comunicación de la Casa Blanca, Bill Sheen, quien dimitió de su cargo ocho meses después de que el presidente Donald Trump lo designara como el cuarto responsable de ese puesto en lo que va de su mandato. La secretaría de prensa de la Casa Blanca informó que Sheen trabajará ahora como consejero senior en la campaña para la reelección de Trump de cara a los comicios del año 2020. Otro acontecimiento importante en Washington fue la condena a cuatro años de cárcel al que fue jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, hallado culpable de ocho delitos de fraude fiscal por no declarar varios millones en ingresos procedentes de compañías extranjeras. Estos delitos nada tienen que ver con otro caso del que Manafort también ha sido declarado culpable por mentir bajo juramento durante la investigación de las conexiones de la campaña de Trump con Rusia. Finalizamos en Washington, destacando que mañana lunes el presidente Donald Trump pedirá al Congreso de Estados Unidos otros ocho mil seiscientos millones de dólares para ayudar a pagar el muro que prometió construir en la frontera sur con México. La solicitud es seis veces más de lo que el Congreso otorgó para proyectos fronterizos en cada uno de los últimos dos años fiscales y un seis por ciento superior a lo que Trump ha reservado invocando poderes de emergencia este año. Bueno, vamos a hacer una conexión en este momento con nuestra compañera Lencia Alcántara. Ella está en la Oficina Nacional de Meteorología y nos tiene un reporte con Félix Rodríguez que aparentemente o sin el aparentemente vamos a tener mucha lluvia en las próximas horas porque se está anunciando una vaguada. Adelante, adelante Lencia. Así es, muchas gracias y buenas noches. Nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología acompañada del preditor del tiempo Félix Rodríguez que nos dará las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y el inicio de la semana laboral. Muy buenas noches. Buenas noches. Te cuento que durante el transcurso de la tarde solo se estuvieron registrando algunos chubascos locales muy focalizados sobre algunas zonas de la cordillera central, la zona fronteriza y la región sureste. Y esto se debe a una débil vaguada que actualmente se localiza sobre la parte occidental de la isla. En el resto del país, durante el día de hoy lo que ha estado predominando es un ambiente de poca nubosidad y ausencia de lluvias. Para mañana, entonces, estaría llegando otra vaguada al área de la República Dominicana. Por eso, a partir del mediodía de mañana se estaría incrementando la nubosidad para que ocurran aguaceros dispersos que localmente podrían ser moderados, aisladas, tronadas y posibles ráfagas de viento. Lo mismo, se concentrarán hacia provincias de la parte nordeste, el norte, el sureste y la cordillera central. Se espera que estas condiciones de lluvia se prolonguen hasta las primeras horas de mañana. Ya para el martes, la vaguada lo que tiende es alejarse del área de la República Dominicana. Entonces, vamos a volver nuevamente a un patrón meteorológico de poca lluvia, poca nubosidad. O sea, que en sentido general para el martes, vamos a regresar nuevamente a condiciones meteorológicas generalmente secas. Y finalmente, las condiciones marítimas para el inicio de esta semana laboral se encuentran óptimas en toda la costa del país. Feliz, muchísimas gracias. Estas son las condiciones del tiempo. Hasta el momento, yo retorno con ustedes a los estudios. Bueno, gracias a Lenzi Alcántara y a Félix Rodríguez, predictor de meteorología. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.